Bueno, esto es una muestra de una improvisación es un sistema Pantil se puede llamar así creado con una aplicación en Java, es un avance nada más esto es lo mismo de la vez pasada el PIC, un PIC controlando los dos servomotores dos optoacopladores perdón, cuatro optoacopladores un par para cada servomotor una cámara una webcam el manejo del puerto paralelo para manejar los servomotores esta hecho en Java entonces que es lo que tiene que hacer la aplicación bueno, la aplicación de acuerdo a los colores RGB un máximo y un mínimo encuentra en este caso todos los colores que tienen tendencia a azul y azul oscuro en esta parte debe mostrar solamente el borde de los elementos que está observando es un sistema Pantil un poco improvisado como podemos ver las piezas rápido no está calibrado, ese es el problema ¿por qué no está calibrado? porque el código que elabore para para Java junto con el enlace que hice aquí en el hardware supuso que el tiempo de procesado y el tiempo de hardware eran compatibles o sea el tiempo de movimiento del servo y resulta que no es así que el tiempo de procesado dado por la PC es realmente un poco lento entonces como podemos observar el sistema funciona si entre comillas funciona ahorita lo que está haciendo nada más es seguir los colores azul azul oscuro que encuentra en el ambiente como lo que encuentra es alrededor de la lámpara y unos elementos acá entonces solamente se la pasa siguiendo sus colores y aparte por el hecho de que no está bien sincronizado se mueve así se mueve y luego detecta otro y se vuelve a mover detecta otro y se vuelve a mover y así se la lleva sistema Pantilt improvisado 5 volts de voltaje porto paralelo y creo que es todo